Música Llegamos a uno de los eventos del sector cervecero más esperados del año. La degustación de la cerveza artesanal platense. Esta vez se llevó adelante en el pasaje de Ardorrocha. Más de 2.000 personas participaron y degustaron los mejores estilos de cerveza. Música Nosotros comenzamos haciendo las degustaciones en el 2011. Siempre fue la idea de hacerlo acá, queríamos porque un poco es el centro de nuestra ciudad. No es fácil porque involucra mucho más trabajo, mucha más dedicación. Y bueno, llegamos con el apoyo del municipio, pudimos hacerlo. Y hoy estamos acá, 27 cervecerías pertenecientes a la asociación y todos de la ciudad de La Plata. Hay un montón de gente trabajando para que esto sea posible y crear en La Plata un lugar que sea un polo cervecero. Desde el inicio nosotros creemos que la cerveza es cultura y debe ir acompañado por lo mejor de la cultura. Por eso prestamos mucha atención en los números musicales que acompañan, para que la gente pueda charlar y disfrutar de la cerveza con buena música. Al llegar la persona entrega su entrada, recibe su copa de vidrio, es suya a partir de ahí y a partir de ese momento puede recorrer degustando las 27 marcas, 50 estilos diferentes que va a haber de cerveza. ¿Con qué se acompaña una buena cerveza? Un pollito con miel o una bondiola con barbacoa va justito. Todo lo que se recaude hoy en estos cuatro puestos, ¿a dónde va destinado? A la fundación de Meridiano V, a Estación Provincial. Hoy trajimos los tres estilos clásicos que hacemos desde hace casi 10 años, que son una Pale Ale, que es una cerveza rubia, muy liviana, muy fácil de tomar. Una Iris Red, una cerveza roja y la Crimestout. Nuestra cerveza se llama Romagna, estamos haciendo desde 2009, comenzamos como creo que todos los de la asociación, haciendo poquitos litros y después fue creciendo, agrandando las ollas y hasta llegar hoy en día a los litros que estamos haciendo. Ya cerca de 280 litros por cocción, alrededor de mil litros por mes. Hoy trajimos tres cervezas negras, una Rose Porter, una Black Ipa, que es muy loculada y aromática, y una cerveza especial que hacemos nosotros normalmente, que es una Porter con chip de roles macerados en tequila. La verdad que sí, a mí me gusta mucho la cerveza artesanal, principalmente porque me gustan las cervezas más loculadas como la Ipa y eso generalmente no lo conseguís por ahí en una marca comercial, ni hablar que son más ricas. Para mí, participar acá con la asociación de cerveceros es importantísimo porque fue lo que le dio a las cervecerías de acá de la zona un impulso terrible. Desde el 2011 para acá, que fue cuando nos pudimos empezar a juntar con los otros cerveceros, hay un auge terrible, hay cervecerías por todos lados, todos estamos trabajando bien. La verdad que es bárbaro. Se agotaron muy rápido las entradas, así que una gran expectativa. La plata está tomada a nivel nacional como un lugar, un polo cervecero, ¿no es cierto?, y de calidad. Yo quiero estar a la izquierda del cero.